Yo solía creer en la vida Como solo un niño sabía hacerlo Yo solía creer en la vida Hasta que el sol desapareció Vente conmigo, Angélica No mami, yo quiero con ti Cállate y vente ¿Cuánto tiempo me queda? Sí, un plan de cuidado allá afuera, perdona, ¿verdad? Pero no creo que sobreviva ¿Y si yo me hago cargo de ella por unos días? Jesús Jesús, en ti está puesto, mi amor Es mi sobrina No voy a dejarla sola No voy a dejarla sola No voy a dejarla sola